De Lima Alegre, muestra fuerza, samba o capora de corazón Italia Goza, la gente canta, samba o capora de corazón De Lima Alegre, muestra fuerza, samba o capora de corazón Italia Goza, la gente canta, samba o capora de corazón Baile este ritmo alegre, ritmo caliente y sensual Danza que quema penas y enciende mi corazón Con paso firme señores, los ambos muestran su sol Al ritmo de los tambores, soy samba o capora de corazón Mi tierra vibra morena, con este ritmo letal Trajes, polleras y rumbo, eres la danza mayor Y como se menea, mi morena al bailar Somos caporares, somos de corazón icheros para corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!